Hola, soy la doctora Irene Thiemann, con especialidad en biología molecular y soy investigadora en genética molecular en la Universidad de Linz, Austria. A nivel mundial, el COVID-19 está repuntando nuevamente, con nuevas cepas mucho más peligrosas y agresivas. La información que teníamos antes ha cambiado y ahora conocemos mejor qué protocolos de seguridad sí funcionan y cuáles no. La pregunta fundamental que todavía nos hacemos es necesario volver a aislarnos. ¿Qué tanto me protegen las vacunas? ¿Debe de posponer la industria de reuniones otra vez sus eventos? Acompáñanos en la Masterclass Virtual el próximo jueves 5 de agosto a las 11 de la mañana. Ahí hablaremos sobre los recientes estudios sobre el virus y aprendamos cómo sí organizar y llevar a cabo eventos bioseguros. ¡Te esperamos! ¡Gracias!